Sus inquietudes, esos chicos que duran ilustraciones, son personas inquietas de este arte. ¿Puedo traerles su nombre? Lidia Clemente Medina, tipo de la exposición. Muchísimas gracias. ¿Preguntitas? ¿Quién más tiene una preguntita? Acá los chicos de la fiesta. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? Bueno, yo me recuerdo, el momento más difícil fue, cuando yo sentí, cuando yo me rompí. Pues yo estaba trabajando en una publicitaria, como directora de arte, y realmente no estaba haciendo ilustración. Y me pidieron hacer algo que yo no hubiese hecho nunca. Y no me gustaba, ni me gustaba la idea. Y en el momento que tuve que hacerlo, y vi el arte hecho porque lo hice. Entonces, tú sabes que cuando uno trabaja para un jefe, al final, ah, eso es lo que tú quieres, vamos a darle. Pero cuando lo hice, yo sentí que yo me rompí. Y después de ese momento, tuve que alejarme un poco y de encontrar qué era lo que me encendía esa pasión de nuevo. Y por la ilustración. Perfecto, siguiente pregunta para la tienda y la ballena. Hola. Hola. Soy un fan de tu chavarra. 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 Gracias a Dios. Y se mantiene inspirado. O sea, que tú no... ¿Qué pasas de una de una persona que está bastante bien, si no practica la conocida de un manzal? Porque llega un momento que tú estás, sea, sin ideas de que realmente te lo bloqueo. ¿Qué es una persona? Tú sabes que a todo el mundo le pasan los bloqueos. Y de hecho, en los días que yo no he bloqueo, yo siento que yo ni puedo dibujar. Es una cosa que yo hago así y la línea recta sale. Y entonces uno día que yo... Lo importante es no forzarlo. Y no ponerme esa presión. Y realmente esperar el momento que sí me inspire. Y yo lo que hago es tratar de cambiar mi mente a algo positivo. Ya sea cualquier deporte que te guste hacer, alguna película que tú quieras ver, hablar con una amiga, lo que sea. Pero algo que te cambie por completo lo que tú estás haciendo. Y ahí tú naturalmente vas a conectar. Porque yo siento que cuando uno está en un momento negativo, ya sea un pensamiento, un sentimiento, pues entonces ahí la cosa no fluye. A mí me ha pasado que yo estoy en medio de un proceso, con una ilustración que está quedando mortal. A ver, eso pasó algo, dismotiva, algo así, y no la puedo terminar. Y tengo que esperar yo no sé cuántos días para entonces meterle preguntas. Uno es humano. Hay que entender que uno es humano. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. La primera. Bueno, nuestra charlista e ilustrador, Elena, la ballena, fue la primera vez en la fiesta del cómodo. Sí. ¿No te encanta el público nuevo que está sintiendo la fiesta del cómodo? Pregunta esa. ¿Alguna dudas de estudiar arte o supieras que subiera la primera? Si tú supieras, totalmente. Yo pensaba que si yo estudiaba arte, yo me iba a morir de hambre también. O sea, porque yo no iba a poder conseguir trabajo y por eso yo estudié diseño gráfico y yo no estudié arte. Yo vengo desde un background de diseño y publicidad que al final yo entendí que eso no era y por eso me cambié. Pero eso está en cada quien y realmente si tú sientas que eso te inspira, aunque sea que puedas ser contabilidad y sea algo que te gusta nunca el tiempo y lo haces y vas probando. Porque, como digo, no a todos los autores le apasiona lo mismo. Hay gente que le puede encantar la fotografía, todo el interiorismo y todo. Para mí el arte se transforma en todo. Y tenemos otra manito levantada. Hola. Al momento de hacer una distracción, ¿cuáles son tus inspiraciones? Todo depende del proyecto y de lo que yo estoy pensando en ese momento. Si es algo personal, pues sí tiene que ver directamente con cómo yo me estoy sintiendo y mis intereses en el momento. Pero si es algo de trabajo, ya hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y básicamente tú analizas todos los parámetros y cada proyecto es único y ahí tú le puedes dar sus cositas diferentes, ¿no sabes? Porque el mismo, por ejemplo, yo tengo ya tres años trabajando en Bocao, Bocao Fus Fest, y cada año es algo diferente. Y aparte de Bocao, también yo he hecho gráficas para otros festivales de comida afuera de aquí. Y yo digo, pero se me va a acabar la idea, ¿cómo se la pinza? O sea, yo no sé cómo es, pero al final llega un momento y el proyecto con esa gotica de diferencias, pues ahí entonces tú, ahí es donde te inspiras, se hace algo completamente diferente. Por eso es importante la curiosidad y la investigación, porque ahí es donde te marca eso especial de los proyectos. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta a cargo de un mundo de COVID. Oye, ahora la gente va a presentar una segunda pregunta porque la está en el sitio. Lena, ¿cuál es el negocio de la Ciencia 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 de la Ciencia? ¿Cuál es el negocio de la Ciencia 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 de la Ciencia? A ver si es irrestable y si es así, entonces tú haces un plan ¿qué tú tienes que hacer primero y cuál es el siguiente paso para lograr esa meta? Pero te apuesto que sí, porque si hay algo que le gusta a todos los chamaquitos y el bloqueo, entonces ahí tú tienes un público grandísimo y todo es como tú lo vendes, como te mercadeas y como expresas ese mensaje para que conectes con las personas. Pero sí, todo es estrategia. Para mí, por lo menos que yo soy un poco metódica en una de esas cosas. Hay que pensarlo bien y poner todo por escrito, como tú quieras, toda una pisaja, pero claro que sí, claro que sí. En otros países, ¿por qué hay que no? Gracias. Y con este comentario, la pregunta respondida, despedimos a Lena Lavallena, quien nos demostró que la ilustración es cultura, porque solo son líneas, ¿no, Lena? pueden seguir su trabajo o su arte a través de sus redes sociales, arroba Lena Lavallena. Y continuamos con más charlas en la fiesta del comic, ustedes fíjense ahí, tranquilitos en sus asientos, porque en breve regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!